Un total de cuatro cuadras con revestimiento asfáltico fueron inauguradas a la tarde de este martes por autoridades de la Alcaldía de Managua en el barrio Las Torres del Distrito 4 de Managua. Estamos entregando en este sector a 1.900 personas que habitan en este sector del barrio Las Torres, quienes hoy concluimos, ¿verdad? Y hacemos entrega con mucho amor, con mucha humildad, con mucho compromiso siempre a las familias de cuatro cuadras nuevas de pavimento, cuatro cuadras nuevas de asfalto que vienen a mejorar la condición de vida de las familias, que vienen también a cambiar y hacer realidad aquel sueño que estas familias por más de 30 años solicitaron y que hoy estos logros, estos proyectos, estos planes, estos materializados, en las realidades de las familias se hacen posibles gracias a un modelo único que preside nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario. En este proyecto se invirtieron 1.500.000 córdobas, logrando así el 100% de las calles pavimentadas en el barrio Las Torres. Este barrio también ha sido protagonista durante todo este periodo desde el 2010 en adelante a la fecha con inversiones muy significativas en proyectos viales, en proyectos de drenaje pluvial, proyectos de agua y saneamiento por más de 24 millones de córdobas durante todo este periodo y que las familias han sido protagonistas y que las familias han transformado y cambiado y mejorado las condiciones de vida. Eso para nosotros es más que el reflejo, ¿verdad? De la alegría, de la paz, de la tranquilidad, de la confianza de cada uno de los y las ciudadanas, de los habitantes de este barrio. En este barrio se han invertido más de 24 millones de córdobas en proyectos de agua y saneamiento, lo que ha permitido mejorar el nivel de vida de las familias. Rudy Contreras, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.